Salta es mi cuna, es allí donde nací, es donde aprendí a mamar el folclore, a que me guste tanto esta música y cuando vine al Chaco a sentir la necesidad de armar un proyecto, es así donde nace el centro del residente salteño donde nos juntamos a guitarrear y a difundir nuestra música folclórica argentina En residentes vivimos cosas buenas y cosas malas, por ejemplo lo positivo, lo bueno que vivimos fue en mi caso vieron nacer a mis dos hijos y ahora muy pronto el tercero, eso fue una alegría enorme poder compartir con ellos Comienzos en la música siempre he tenido la posibilidad de compartir escenarios y reuniones de amigos con los residentes y siempre me llamó la atención los arreglos vocales, las armonías que ocupan o que ocuparon siempre los muchachos y algo en particular que siempre me llamó la atención fue el violín, justamente porque es el instrumento que hoy día me toca interpretar junto al repertorio tradicional que tienen los muchachos, así que para mi es un orgullo estar formando parte de esta agrupación folclórica A mi me gusta mucho tocar en festivales, en la Peña Nativa Martín Fierro, pero hacer un teatro como el de la Casa de la Cultura nos permite tener una conexión íntima con la gente, el mensaje llega, nuestro canto es directo, desde una chacarera hasta un tema melódico por eso el nombre es íntimo, la conexión entre las personas y nosotros es única, ellos y nosotros Tocar en los residentes es para mi una experiencia nueva en cada escenario por el que recorremos nunca deja de sorprenderme la conexión que logramos con la gente, con el público hay veces que no comenzamos a tocar todavía y ya se van viendo como las parejas de baile se empiezan a formar para empezar a bailar y eso quizá es una de las cosas más lindas que tiene este mundo residente es como que no sabes lo que te va a pasar, pero lo que te pasa está bueno Bueno, la Casa de la Cultura se va a vestir de fiesta, mucho folclore norteño, muchas canciones melódicas y bueno, yo con el acordeón tratar de incorporar a la música del litoral y alguna que otra chacarera al monte que es infaltable El 16 de junio se vivirá una actuación intimista en la Casa de las Culturas donde se compartirán anécdotas, canciones Es intimista porque se trata de vos, de nosotros, haciendo lo que más nos gusta que es el folclore Tocar en un teatro está bueno porque nos permite arreglar los temas, acondicionarlos al lugar Pese a que nosotros tenemos un repertorio un poco festivalero, alegre nos permite por ahí sacar nuestro lado romántico y adecuar los temas al lugar El viernes 16 de junio te esperamos para vivir una noche distinta Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele Suscríbete ya en Youtube